Música Verás que no he cambiado, que sigo enamorado Y vuelo más que nadie Quizá me lamentaron, que a solas me miraron Y llorándome Y no me da vergüenza, que aun tu experiencia Que la vida me dirá A tu amor, yo te acerco Y aunque se me retendo Y aunque se me retendo No te puedo olvidar A tu amor, yo te acerco Y aunque se me retendo Y aunque se me retendo No te puedo olvidar Y a Dios te apunta a mi corazón Y a Dios te apunta a mi corazón Y a Dios te apunta a mi corazón Si me miro en cualquier gente Y tú, y tú no quieres ni verte Porque te conviene callar nuestro rostro Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Y a Dios te apunta a mi corazón Y a Dios te apunta a mi corazón Si me miro en cualquier gente Y a Dios te apunta a mi corazón Y a Dios te apunta a mi corazón Y a Dios te apunta a mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!